Internacional Francia, los jóvenes católicos de Traps demuestran su fe en un entorno de mayoría islámica. Famille Chrétienne ha publicado un amplio reportaje sobre Traps, una localidad cercana a París donde los jóvenes cristianos desafían los estereotipos y demuestran su fe con orgullo en una comunidad mayoritariamente musulmana. Traps es una ciudad ubicada en la región de Ile-de-France, al oeste de París. Pertenece al departamento de Yvelines y se encuentra a unos 25 kilómetros de la capital francesa. Es conocida por su diversidad cultural. Precisamente en esa población la fe católica está experimentando un renacimiento notable. A pesar de los desafíos y la percepción negativa que a menudo enfrenta el suburbio, marcado por historias de radicalismo y desempleo, la Iglesia de San Jorge, fundada en el año 1003, se erige como un faro de esperanza y unidad para sus 32.000 habitantes. La parroquia de San Jorge no es sólo un lugar de culto, sino un crisol de nacionalidades y culturas, con fieles de 45 diferentes nacionalidades, que están presentes en una comunidad con un 70% de musulmanes. Esta comunidad católica ha desafiado las expectativas, no sólo manteniéndose firme en su fe, sino también creciendo en número y espíritu. Los musulmanes no dudan en mostrarse. Nosotros tampoco, declaró el padre Etienne Guillet, destacando la resiliencia y el deseo de los jóvenes de vivir su fe abiertamente. La Iglesia regularmente se desborda de fieles con una edad media de 30 años y se producen muchos bautismos.